Amigos, hermanos, bienvenido una vez más a este su espacio Iglesia y Actualidad. Con el gozo, la alegría y la paz del Señor, les damos las bienvenidas a todos, Padre. Bien, yo estoy contento de estar una vez más en sus hogares y dándole gracias a Dios por esa oportunidad que ustedes nos conceden de poder interactuar. Les invito, como cada semana, a escuchar el Evangelio, la palabra de Dios que nos revela el plan de salvación para que podamos hacernos partícipes de ese amor divino y ver que el Señor nos manda en este Evangelio propio de este domingo. Amén. Amén, esa misma sintonía, atento con el mensaje del Papa, vamos a ver la pastoral del enfermo. Agradecemos también a toda nuestra gente de Estados Unidos, usted acomódese por ahí porque continuamos con más aquí en Iglesia y Actualidad. Gracias una vez más por mantenerse con nosotros. Le vamos a hacer una invitación muy importante. Vamos a escuchar la palabra de Dios, esta vez ese envío a los doce, esa conversión. Adelante, Padre. El Evangelio que proclamamos en este domingo decimoquinto del tiempo ordinario es de San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Los encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no les recibe ni les escucha, al marcharse sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, compartamos la palabra de Dios que la iglesia nos propone en este evangelio de este domingo decimoquinto, como hemos anunciado. Vemos que en el evangelio de San Marcos hay una pregunta importante que es responder. ¿Quién es Jesús? Y al responder quién es Jesús, también tenemos que responder cuál es la misión del cristiano o qué significa ser cristiano. Y en el fondo de este mensaje, yo creo que podemos encontrar esta respuesta. Porque Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a instaurar el reino en este mundo. Él es el consagrado, el ungido de Dios y enviado para la misión. Y recordemos que la misión de sus discípulos y apóstoles no es otra que la de él mismo. Por eso, cuando hablamos de que la iglesia está para evangelizar, estamos diciendo que hace extensiva la misma misión de Jesucristo. El escogido y consagrado, pero a la vez enviado. Y hay dos palabras clave en este tema que es la vocación y la misión. Entonces, vemos que Jesús escoge a estos discípulos. Los llama para que se conviertan, para estar con él. Y ese estar con él implica dejarse instruir por él. Y Jesús sabemos que vino al mundo para que el mundo entienda de que hay algo nuevo en este mundo. Los enfermos se curan, los cojos caminan, los mudos hablan. Jesús tiene poder, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Pero fíjense ustedes que ese mismo poder que trajo Jesús lo transmite a esos discípulos. Y cuando los escoge para que vayan de dos en dos, con el mismo poder que él tiene, se lo transmite a ellos. Por eso ese poder que ellos tienen es para estar al servicio del reino. Curen a los enfermos que hayan. No vayan con muchas guindalesas. Vayan con poco dinero, sin alforja, sin una túnica de más. No lleven nada, una sandalia. Lo importante es que anuncien el reino de Dios. Pero dentro de este mensaje tenemos que recordar que hay conflictos. No todos quieren escuchar el mensaje de Dios. Si alguien no les recibe, pues ustedes se sacudan los pies con el propósito de que la responsabilidad cae sobre ustedes. Pero al menos hay que decirle a esa gente que el reino de Dios ha llegado. Por eso pidamos la conversión y pidamos que el Señor nos siga transmitiendo su poder a través de su espíritu para que tú y yo, como cristianos, cristianas, hagamos extensivo la misma misión de Jesucristo. Que el Señor nos siga bendiciendo. Ay, Dios mío, amén. Madre, tú sabes que bendito sea el Señor. Qué maravilla. La palabra de Dios de verdad que nos honroja, nos llena de alegría, de gozo, porque nos instruye tanto, ¿verdad? Este caminar. Padre, uno se preguntaría, y quizá las personas que están ahí mirándonos, escuchándonos, ¿por qué será que Jesús les dijo que no llevaran tantas cosas, tantas, como te dice Indaleza, que ni siquiera llevaran mucho dinero, ni muchas ropas, ¿verdad? Que solamente encuentren con lo esencial, con el envío de Él. El poder que llevan es el de Él. Quizá la gente se iba a pegar. La prioridad es el mensaje. Y el mensaje es que reciban a Jesucristo. A veces hay personas que nos vamos de misiones. Se distraen. Nos llevamos muchas mochilas, nos llevamos una camioneta, con mucho traje, con perfume, con todas las cosas, para a veces mostrar mi elegancia. Y elocuencia. Sí, entonces lo que hace es que se distraen. Que dejen eso atrás, que no desvirtúen el verdadero mensaje. Excelente. Excelente. Y con lo que decía el Padre, agrego también, muy importante, es que el dueño de la misión es Jesús. Y quien llama es Él, quien hace la convocatoria es Él. El asunto es, ¿qué tanto tenemos esta capacidad de escucha y de aceptar una misión? Porque a veces nosotros mismos, Padre y Lusitania, nos ponemos misiones que Dios no nos manda, ni la iglesia tampoco. Exacto. Entonces comenzamos a aventurar. Aventurar. Y comenzamos entonces a hacer daños, grandemente. Falta de discernimiento. Sí, falta de discernimiento. Y lo que decía también el Padre, debo decir que Dios es un Dios providente. Él provee, llena a la iglesia de ese poder, pero el poder no es para la persona. La misión es para los demás. Por eso nos manda, porque es muy fácil que nos acomodemos en lugares, en puestos, en seguridades que no son malas, pero esa seguridad, Padre, y ese enquistamiento en el que hace daño a la misión. El espíritu va donde quiere. La misión no puede estar atada a mi criterio personal, sino a esa misión que Dios le da a la iglesia y la acepta, ¿verdad?, como buena esposa y la lleva a la práctica y pone a sus servidores. Nosotros estamos aquí hablando de esta palabra y tenemos una misión. Hay de nosotros si esta misión que se nos ha dado no se corresponde con el día a día, ¿verdad? Sí. Hay de nosotros. Cuántas personas, claro, no quiere decir que vamos como oveja en medio de lobos, se dirán muchas cosas de nosotros, este es un gánster, no importa, que digan lo que quieran. Ahora, rectitud de intención, Padre. Sí. Y la misión, tenemos que darle también a entender al otro que nosotros, ese Señor nos va transformando. Porque a veces predicamos y evangelizamos, pero estamos igualitos que cuando, antes de que convertirnos. Somos los mismos violentos, los mismos apegados. Y a veces peores. Los mismos lobos. La misma soberbia. La misma soberbia. Entonces, la misma soberbia y... La ostentación. Uy, qué... Eso te decía, Luz y Tania, de que por qué no llevar solamente ni un acuto para nada. La ostentación. Esa desea a veces de tener y de decidir. Exacto. Jesús quiere que vayamos ligero de equipaje. La vanidad, Padre, en este mundo. Sí, ligero de equipaje. Ligero de equipaje. Ligero. Qué bonito. Eso me recuerda mucho, de verdad, que la palabra de Dios le trae cosas a la mente, o sea, el Espíritu de Dios también, para que podamos seguir creciendo juntos en esta evangelización. Y es que una vez, yo recuerdo, fuimos a una pequeña misión, digo pequeña porque realmente no éramos tantas personas. Sabemos que Dios nos envía, como dice aquí la palabra de dos en dos, y a predicar, ¿verdad?, para la conversión, obviamente. Pero yo recuerdo que una persona llevó tantas cosas, era una maleta tan grande, ay, Dios mío, que ella ni la podía subir. Nos tocaba, yo recuerdo, un lugar, una tercera era, para quedarnos, ¿verdad? Y ella ni podía, la pobre, con todas esas cosas. Hay que leerle el evangelio del Marcos Señor. Padre, sí. Y nada más decía una de las oras de la monjita, tanto que le dijimos que no trajeran tantas cosas. Entonces, esto de verdad me da risa, y desde que yo escuché la palabra, ¿verdad?, y cuando la estábamos hoy, estoy revisando, estudiando un poquito la palabra, me acordé de eso. Mira qué bueno que no se me olvidó, porque es para que ustedes que están ahí, que son misioneros, tan misioneros como nosotros, y que yo sé también, y nosotros sabemos que el Señor le ha encomendado a ustedes algunas misiones de evangelizar, porque eso es lo que cada cristiano bautizado, ¿verdad?, debe hacer evangelizar, como dice aquí la palabra, que el Señor lo mandó. Ellos salieron a predicar la conversión, a echar muchos demonios y a ungir, ¿verdad?, con aceite a muchos enfermos. A eso es que el Señor nos ha mandado, y cada día lo vemos, la palabra de Dios se hace viva cada vez que vamos a visitar a un enfermo, y el sacerdote va a ungirlo con ese aceite que habla aquí de las Santas Escrituras, y es lo que vemos a diario, o sea, nosotros somos unos misioneros desde que somos bautizados ya, señores, nos pertenece llevar la palabra en todo momento, ahí con tus vecinos, donde quiera que estés, llevar esa palabra de conversión, ¿por qué? Porque como decía ahorita tanto el Padre como Felo, la conversión, señores, es todo el tiempo, o sea, esa ira, que a veces sufrimos de esa ira, no es de que, ay, ya yo levanto mi mano, ya yo no soy airosa, ¿cómo se diría eso?, ya yo no hago, no me voy a irar, no, eso es todo el tiempo que tenemos que vivir tratando de morir a tantas cosas que no le agradan a Dios y que no nos van a llevar a esa vida que queremos, que sabemos que la meta es el cielo. Padre, aclárenos lo del bastón. Sí, lo del bastón, también. Que se estarán preguntando. Lo del bastón, no lleven un bastón, tú sabes que todo ese mensaje va en la misma línea, de no llevar nada de más, no llevar nada de más. Yo sí quiero aclarar este Felo y algo que decía Lucita en el final y que lo trata el Evangelio, porque andan muchos hermanos por ahí uniendo a la gente. ¿Y quiénes son los que pueden ungir? ¿Los sacerdotes? Eso es clave, Padre, lo que te va a decir. Todos podemos orar por el enfermo y todos podemos acompañar al enfermo, pero la unción es un sacramento que solamente lo puede imponer el sacerdote. Y por eso Jesús le dijo a ellos que lleven, que lo unjan, pero ellos eran presbíteros, porque los dos eran ancianos, eran presbíteros. Y por eso los obispos son sucesores de los apóstoles. Pero a veces andamos con una especie de protagonismo y andan un grupo de oraciones por ahí con algunos aceites, que fulano de tal, yo no sé si es el aceite que consagran el obispo y un año después lo dejan ahí, pero no nosotros, ni siquiera el diálogo no puede ungir a un enfermo. Eso es importante que usted... Con el aceite. O sea... Para eso llamar a los ancianos, a los presbíteros de la iglesia, para que le unjan con aceite y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Y será sanado. Lo mismo que la confesión. Todos podemos confesarnos los pecados, pero no todos podemos absorber los pecados, que eso es competencia única del presbítero. Pero reitero que todos sí podemos orar y acompañar en este proceso. Pero la idea de no llevar el bastón, de no llevar una alforja, de no llevar una sandalia además, tiene que ver siempre con no lleven cosas de más. No pierdan el enfoque. No son necesarias. La misión es transmitir a Jesucristo. Y a veces nos llevamos tantas cosas de más que uno se distrae. O nos transmitimos nosotros mismos, Padre, que yo soy. Que lo hemos hablado muchas veces aquí. Que a veces nos transmitimos, estamos dando testimonio y nos estamos presentando nosotros mismos. No vendemos nosotros mismos. Como modelo, ¿verdad? Lo mismo, exacto. Y el testimonio es el día a día, hablar de Jesús con mi vida. Y ya con tu vida, ¿tú te das cuenta o no te das cuenta? Padre, ¿sabe que eso de, por ejemplo, de hecho en el acompañamiento espiritual hay, cuando la persona le está diciendo alguna cosa y uno sabe que esa persona puede confesarse, uno dice, mira, no me compete a mí, eso es de confesión. Porque uno sabe que hay pecados capitales, o sea, hay pecados que no son de acompañamiento espiritual, sino que ya eso le compete. A mí me ha tocado decirle, no, eso no me compete. A mí como laica. Cuando entra el tema del pecado, mándelo a un presbítero. Porque tiene que ir a donde hay un presbítero. O cuando también hay una especie de asunto de psicología, de alguna patología, mándelo al profesional. Ah, al profesional, al un psicólogo, al un buen psicólogo. Exacto. Porque tenemos que acompañar bien este proceso, pero que nunca se nos olvide la esencia. Yo tengo que ser transmisor del Evangelio, transmisor de Cristo. Padre, y todos, todos, estamos llamados, tenemos una misión que la recibimos desde el bautismo. Todos, desde nuestro estado que nos corresponde, casados, bautizados, o sea, sacerdotes, religiosas. Solteros. Solteros. Tenemos una misión que llevar. Yo no tengo, si yo soy un laico, yo no puedo pretender que, como hemos hablado, comenzar a ungir o comenzar a pretender que soy un sacerdote, soy un laico. Soy un laico. O si eres una religiosa, no eres un sacerdote o un soltero. Lo que te toca a ti es ir a la parroquia, hablar con el pájaro para que lo vaya a ungir, para que lo vaya a ver, mientras que ya tú lo estás acompañando. Exacto. Exactamente. Bueno, señores, qué bendición de verdad poder escudriñar la palabra de Dios y saber que el Señor nos ha mandado, como dicen las Escrituras, con autoridad, verdad, a llevar la palabra a los enfermos, a orar por los enfermos. Y ese enfermo, con fe, verdad, obviamente, sanará. Pasamos a una brevísima pausa. Quédese con nosotros. Continuamos. Pasamos a una brevísima pausa. Agradecemos su sintonía, señores. Ahora estamos en este segundo bloque. Vamos a ver, poner atención al video del Papa. Veamos. Este mes tengamos en nuestra oración el cuidado pastoral de los enfermos. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. No, es importante tener esto claro. Cuando el sacerdote se acerca a una persona para darle la unción de los enfermos, no está necesariamente ayudándole a despedirse de la vida. Pensar así es renunciar a toda esperanza. Y estar por sentado que después del cura llega el enterrador. Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación, que sana el espíritu. Y cuando una persona está muy enferma, conviene darle la unción de los enfermos. Y cuando una persona ya está anciana, conviene que reciba la unción de los enfermos. Oremos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor. Y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza. Queridos hermanos, como pudieron ver en este video, que es el que corresponde al mes, el Papa aborda directamente el cuidado pastoral de los enfermos. Esto es tan importante hoy en día. Este cuidado, a veces muchos enfermos en nuestras comunidades y lo tiramos a la suerte. Dice, la unción de los enfermos no es un sacramento solo para los que están para morir. No, dice él, es importante tener esto claro. Y él va detallando cuál es la finalidad. Esta unción de los enfermos busca ayudar, fortalecer, acercarse a esta persona que está pasando momentos muy difíciles, que de una vez la gente, padre, entra en pánico, en depresión. Claro, quiere que se van... Entonces, ahí ya hay que ver qué tanto es la gravedad de ese enfermo, pero no es, como dice el Papa, para el que ya está, que faltan unas horitas. A despedirse de la vida. No, no, es dar por sentado, que después del cura llega el enterrador. Así me lo debe decir. De una fuacti. Entonces, recordemos que la unción de los enfermos es de los sacramentos de sanación, de sanación del alma, padre. No tanto de la parte corporal, del alma. Y el alma se enferma, padre. Sí. Sana el espíritu. ¿Cómo se puede enfermar el alma? Y también tiene que ver con lo físico. Porque ese fe lo... Hemos visto sanar. Cuando el Señor toca, cuando el Señor toca, Él no deja la obra mediana. Es verdad. Si el Señor nos ama del alma, del pecado, también a veces nos toca, también la parte física. Claro. Que no necesariamente es que me devuelve a la vida o que me devuelve a la juventud, necesariamente, sino cuando el Señor interviene. Y el Papa está hablándole a todos nosotros, hablándonos a todos nosotros, los cristianos, para que tengamos atención. Y este tema va acorde con el primer bloque que el Evangelio se cerraba. Que Jesús le daba el poder a los discípulos para que ungieran a los enfermos que haya entre ustedes. Y entonces, recordemos que los sacramentos son signos visibles de la gracia de Dios, invisible. Y entonces, ahí está el sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía, y así sucesivamente. Pero el Papa nos está invitando para que nosotros no descuidemos la atención que debemos de tener con los enfermos. Y, sobre todo, hacer una especie de catequesis. Aquellas personas que, como decía Felo y el Papa, se escandalizan cuando se llama a un presbítero para que vaya a ungir a un enfermo. Porque a veces, antes se llamaba a este sacramento, extrema unción. La extrema. O sea, cuando va el sacerdote, es porque ya no hay más nada que hacer. Ya se están muriendo. Por eso, detrás del Papa viene el enterrador. Exacto. No es así. Este sacramento se le pone a las personas enfermas, a las personas que están en peligro de muerte. A una mujer embarazada, cuando va a dar a luz. Siempre me la ponía, cuando iba a dar a luz. No es solamente porque está embarazada. No, cuando yo iba a dar a luz, antes de... Cuando tú vas de viaje, tú te expones a un vuelo. Claro, un vuelo. Pero también puede ser un vuelo, puede ser transporte terrestre. Padre, puede ser pre y post, operatorio también. Exacto. Entonces, lo más importante es que este sacramento tiene un poder sanador que lo da el mismo Dios. Y cuando esa persona se unge, también tiene ese carácter de perdonar los pecados. Por eso, unjanlo. Y si ha cometido algún pecado, pues el Señor lo perdonará. Padre, hay dos en uno ahí. También lo perdonará. Hay dos en uno. Bueno, eso es un sacramento... Sí, el sacramento del perdón de los pecados es el sacramento de la reconciliación. Pero claro, que este sacramento también perdona los pecados. Absorbe, reborra. Sí, porque una persona que no puede confesar los pecados, por eso la unción, hace este doble efecto. Es una bendición grande. Y para que este efecto se lleve a cabo, Felo y querida Lucitaña, y toda mi gente querida, tiene que ser siempre administrado con la fe. En fe. En fe, Padre. Nosotros creemos que el Señor toca la vida de la persona. Sí, el Señor sana y la libera. Mire, Padre, escuchándole así, me recuerda recientemente un testimonio grandísimo que nos decían que una persona vecina de nosotros, ya una señora adulta mayor, como decimos, ¿verdad? Ya los médicos decían que no, que se iba a ir la señora. Y yo, ay, Dios mío, yo, ay, vamos a llevarle el sacerdote para ungirla. Padre, le cuento, ya esa señora tiene como cuatro años. Y fue un milagro de Dios, sí, cuando la ungieron, estaba mal, mal, porque tenía problemas serios en el corazón. Y los médicos no, de verdad, ya los médicos no le daban vida. Y ahí está la señora de lo más linda, de lo más bien. Y son tanto testimonio que tenemos con la unción de los enfermos. Y me dio mucha risa, sí, cuando el Papa hablaba, lo que ustedes ahorita decían, porque no hay que por qué tenerle miedo. Y ya también lo decía usted, la unción de los enfermos es una gracia santificante que nos baja, que nos baja del cielo, como yo diría, a través de una gracia muy sanadora, muy poderosa. En los italianos también se da la otra parte. A veces hay personas que ya lo que están esperando es que el sacerdote vaya para morir en gracia. Sí, para morir en gracia. Y a veces duran varios días, varios días. Y esperando. Sí, ahora en estos días fui a las Fuerzas Armadas a ungir a una persona que tenía varios días. Inclusive fui dos veces a verlo y una vez, la primera vez que fui a ungirlo no estaba, porque le estaban haciendo un tratamiento fuera de la clínica. Y después volví. Al otro día murió. Pero su hermano me había dicho que fuera a verlo y le había dicho a otro sacerdote. ¿Ya lo habían ungido? Entonces no. Ay, no, verdad. Él se murió después que yo lo ungí. Ah, después de la unción. Después que yo lo ungí. Pero parece que ese hermano esperó mucho tiempo y lo que estaba esperando era eso. Era eso. Como que no se iba a morir hasta que alguien no llegara. Ha pasado mucho eso. Madre, hay poder ahí. Es un poder grande, el sanador. Lo sanó espiritualmente. Este caso, no quiero mencionar su nombre, pero en la Casa de la Anunciación, ese señor me da un abrazo cuando me ve, porque se sintió tan satisfecho de que su hermano murió en gracia. ¿En gracia? Sí, sí. Y la única palabra que dijo fue, él es mi hermano. Vaya. Dice que después jamás volvió a hablar. Bendito sea Dios. Oye, bendito sea Dios. Padre, yo veo que, disculpa Lusitania, que además de ese carácter de sacramento, pero también ahí se ve la caridad. Y la misión, o sea, el acompañamiento a personas que están ya en depresión y que los familiares están muy perturbados, muy turbados. O sea, que la presencia del sacerdote, de la iglesia, fortalece no solamente al enfermo, fortalece a la familia, a todo el que está ahí. O sea, conviene, que de verdad conviene bastante todo el que está ahí. Sí, y debemos de propiciar siempre ese clima de oración y de orar sobre todo también en el silencio. Porque, Fer, también tenemos que decirlo, yo creo que en febrero, cuando celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, hablábamos de este tema. A veces no es por orar tanto y por hacer tanto canto y por hacer tanto ruido, a veces el Señor nos va a escuchar más. Porque a veces también nos pasamos. A querer acompañar tanto al enfermo, no lo dejamos de cansar. Y eso es un tema también que entra en el tema de la caridad que tú hablas. Exacto. Caridad. Yo estoy cansado, déjenme descansar un ratito. Claro, hay que tener esa prudencia así también. Ahora, para que falte que sobre. De verdad. Porque lo peor es cuando tú estás enfermo y que es nadie. Solitario. Nadie, nadie. Y mira, y una de las cosas que tengo que decir es que yo me fui muy condolido por ese hermano, pero en esa clínica no había ni una enfermera. ¿Ni una enfermera? Ni un familiar. Ay, bendito sea yo. Ni un familiar, nadie. Solito. Pero qué cosa, eso es penoso. Solo solito. De hecho que ahora hemos visto muchas personas, estos años que pasaron, ¿verdad? Con la pandemia, que era muy triste. Eso es lo que más uno lamentaba, tan solito los enfermos. A mí me está al lado de su familia. Sí, aislado. O a un amigo, una amiga. Aislado. Que está ahí. Que ven ya que después de tantos frutos que dieron, mira cómo me han arrumbado. Sí. O sea que hay que tener en cuenta eso, la caridad, el amor. Tenemos que, como así decía el Papa también, que orar mucho para que este sacramento de la unción de los enfermos. A mí me encanta una vez que el Padre, yo me di cuenta que nuestro querido Padre Cecilio aquí presente. Y muchos sacerdotes que conozco siempre andan con su... Con su... Con el óleo. Con el óleo. Con el óleo. Su óleo de los enfermos. En mi vehículo. En su vehículo. Porque eso es como... Eso debe ser, ¿verdad? De todos. Todos nuestros queridos sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios libre que haya un accidente por ahí. Hemos visto. Yo una vez yo vi una película y el sacerdote andaba con sus santos óleos. ¿Cómo se le dice más? ¿Bien? Sí, así mismo. El óleo de los enfermos. El óleo de los enfermos. Y qué bonito. De inmediato lo bendijo y lo ungió. Y esa persona se fue ungida en una película que vi católica una vez. Entonces, de verdad me da mucha alegría ver ese trabajo, esa misión tan bonita de ustedes los sacerdotes. Como el médico debería andar con su... Claro, con su kit de... Para tomar la presión. Para tomar la presión. Sí, para tomar la presión. Es muy bonito. Hay que orar mucho para que también las personas puedan pedir ese sacramento que de verdad va a santificar su vida, lo va a bendecir, tanto espiritual como, como decía ahorita el Padre, también corporal. Porque en los milagros de Jesús siempre veíamos que el Señor sanaba lo espiritual, primero lo espiritual y luego lo corporal. Las dos cosas juntas. Las dos cosas. Es un regalo doble, como decía Felo. Y el laico puede contribuir mucho en esa misión para que el sacerdote llegue. Que estar atento. No, verdad, utilizar cosas, medios que son del mismo sacerdote, sino servir como medio. Como asistente. Como asistente. Nosotros, en mi caso, he ayudado muchísimo en eso. Ah, que hay un enfermo. Bueno, vamos a buscar al sacerdote. A la gloria de Dios. No, no tomar uno para, ah, que ya lloré, ya lloré y ya está todo bien. No. Sí. Esa persona. Lo que yo decía, no te confesas. Muchas veces requiere un sacerdote para confesarse. Pero a veces la familia no está consciente de eso. A veces la familia no está consciente de eso. Y yo creo que eso que tú dices, también tiene que concientizar al familiar. Padre, lo que pasó con la persona que yo dije. Dame al sacerdote, dígale, no se está muriendo. No, pero no es porque se está muriendo. Sí, yo tuve, hay que dar terapia, una terapia. Sí, sí, sí. A mí me tocó dar una terapia. Hay gente que tiene sus enfermos y no quiere que nadie lo sepa. Ay, sí. Pero siempre es un cercano. Y hemos visto que hay muchos laicos también pendientes de esas cosas. Sí, claro. No podemos decir que no lo hacen. Bueno, nuestros ministros también ayudan mucho para llevar la comunión y para llevar el sacerdote a la unción de los enfermos. O sea, que la evangelización no tiene límites. Podemos, yo no lo puedo ungir, pero sí puedo concientizar y a decirle al ministro, dígale padre, dígale a la familia. Ya usted está siendo instrumento para que llegue la salvación a ese enfermo y para que llegue la salud y la paz a los familiares. Sigan lo haciendo. Por favor, es una misión muy bonita. Y ustedes decían algo, a veces hay familiares que ponen un cerco al enfermo. Entonces, además de que se muere solo, no va a la iglesia. Y entonces mantienen un hermetismo. Que todos tenemos que morirnos. Y como con misterio. De otra manera. Secreto. Y es muy normal que aparezcan enfermedades graves. Eso es de nosotros. No hay por qué poner eso tan grande. Eso es natural. Exactamente, porque es natural. La vida natural es pasajera. Claro. Nosotros estamos pendientes de que tendremos que pasar a la verdadera vida. Padre, tienen vergüenza. Ay, no, yo no quiero que quieran que tengan esa enfermedad. Sí, somos humanos y nos enfermamos. Y además el ciclo biológico tiene que cumplirse. Porque la naturaleza es sabia. Hacemos, crecemos, nos reproducimos y luego nos morimos. Pero la muerte del cristiano es la pascua. Es la pascua. Pasar a la vida natural a la vida sobrenatural. Claro que nadie quiere morirse, pero sabemos todos que vamos para allá. Entonces, por eso tenemos que prepararnos y acompañar al enfermo que está en su estado delicado para que tenga una muerte también con dignidad. Señores, y nosotros, desde pequeñitos, se nos instruye a estudiar esto, a pasar esto, a tener doctorado, lo que sea. Pero al bien morir, Padre, nadie nos prepara. Nadie nos prepara. Y eso es fundamental, porque de aquí hacia allá. Entonces, hay que estar preparados. Ojalá el Señor no desagracie de ser abiertos. Así mismo. Sabes que también es importante. Yo, bueno, mi madre siempre vivía atenta en eso. Hablo de ella porque de verdad lo aprendí. Y ella decía, cuando visitaba a un enfermo, lo primero que decía era eso. Ya vino el sacerdote a ungirlo. A mí no se me olvida. Ya pasó por aquí el sacerdote. Y esa vocación. Y eso era una vocación muy bonita. Bueno, señores, nos están haciendo señas. Ojalá que este sacramento que el Papa con tanto amor ha hablado de esta pastoral para los enfermos en las comunidades pueda mucha persona decir, aquí estoy presente para llevar la comunión a los enfermos, para prepararme como ministro, como ministra. Así es que ya ustedes saben, señores, es un trabajo muy, pero muy bonito de poder llevar la salvación a la casa de cada uno de los enfermos. Pasamos ya a otra breve pausa. Quédense con nosotros. Continuamos. Quédense con nosotros. Ya estamos de vuelta. Gracias a todos en este último bloque, señores, con algunas informaciones nacionales y también eclesiales. Así que continuamos, Padre querido. Así es. Ofelo. Ofelo. Vamos a ver. Adelante. Con cualquiera. Bueno, dice aquí que la iglesia habla, verdad, que está muy de acuerdo de que se pueda frenar la vulgaridad en los medios, Padre. Eso es importantísimo porque, ¿ustedes saben por qué, queridos hermanos? Es que nosotros tenemos un sistema educativo. Los niños se están formando en las escuelas. Y hay padres que están luchando por darles una buena educación. Entonces, se encuentran con la realidad de que el niño está en una tablet, está en un celular o está frente al televisor. Y vemos una gran cantidad, un vocablo muy soece, un vocablo muy alto, con un contenido muchas veces sexual y violento, que eso se miren, se escucha y se queda ahí. Se ve, también se queda ahí. Entonces, hay como una lucha entre el bien, que en las escuelas se enseña el bien, el conocimiento, pero entonces los medios se incentivan a dañar muchas veces todo eso que se aprende. Y pienso que hace mucho, Padre, se debió haber puesto un candado, no coactar, porque es otra cosa, no coactar la libertad de expresión, pero sí modelar, modular y medir ese vocabulario tan importante que nos está dañando y nos arropa a todos. Sí, la iglesia siempre tiene que respetar la libertad de expresión, pero las vulgaridades y las malas palabras, eso es una ofensa también a la persona. Fíjate que uno ya tiene una edad de 50 y tantos años de vida y hemos visto desde que vamos creciendo cómo nuestros padres nos corregían, qué tenemos que decir, no se juega con la niña, no se juega de brazos, todas las cosas con la mano. Y siempre han estado pendientes de las buenas expresiones y del buen comportamiento delante de los demás. Y nosotros tenemos una comisión de espectáculo público que siempre ha tratado de frenar esas canciones y esos vocabularios en los medios de comunicación tradicional que no se ajustan a un verdadero comportamiento, pero ya conocemos en este siglo XXI el surgimiento de las redes sociales, ¿verdad? Y de los programas interactivos. Exacto. YouTube, esos programas interactivos que ahora están en las radios normales, pero también están en YouTube, en Twitter o en el antiguo Twitter. Y las redes sociales todas. Todo lo que es redes sociales. Eso bendito. Entonces parece que la... TikTok. El TikTok. Eso bendito TikTok. Parece que la comisión de espectáculo público parece como que nos rige, porque hay leyes, todo el mundo puede decir lo que quiere y nadie me puede censurar. Y de hecho hemos visto a muchos artistas famosísimas que se han hecho famosos precisamente por su vulgaridad. Así es. Padre, lo destituyeron, lo destituyeron al señor también de Radio Fonea, ¿sí? Sí, pero que aunque lo destituyan o no lo destituyan, no lo destituyan, vemos que en las redes sociales no hay control. No, no, claro, en las redes sociales. No hay control. Entonces la iglesia está llamando, haciendo una voz, un llamado a la conciencia de todos los dominicanos y dominicanas. El colegio también de periodistas. Que nosotros sigamos y no echemos por la borda la formación de nuestros hijos. Y que no se lo dejemos solamente a los colegios, porque a veces los colegios, los compañeritos aprenden vulgaridades también y lo transmiten. Pero yo creo que tenemos que apostar al buen comportamiento. La cívica. Pero miren... Como decíamos en unos programas, la cívica... En las escuelas hemos quitado esas asignaturas. Y nadie ha podido declarar eso, padre. Y cívica. Y nadie dice nada. Educación para el hogar también. Recuerdan que había una materia. Educación para el hogar, que también ahí se le decía a los niños, ¿verdad? Que como toda la educación que debíamos tener con las demás personas. Todos esos valores, todas esas materias que son en valores para nuestra sociedad, la han quitado. Ahora, padre, y Lusitania, la gran cantidad de canales de televisión, de radio, que contratan influencers, simplemente porque tienen mucho conocimiento, o no, muchos seguidores. Porque tienen muchos seguidores. No, no tienen mucho conocimiento. Conocimiento, no. Muchos seguidores. Y entonces, para atraerle la atención del público, es casi un circo, padre. Eso es un circo vulgar y de mal gusto, que nos hace daño. Y estos niños van creciendo. Y eso lo llevan al colegio, a la escuela. Lo llevan al hogar. Todo lo que aprenden también en las calles. Porque que andan con el bendito celular, a lo mejor en la casa no. No, no, señores, miren. Pero llegan a la casa con ese contenido. Llegan con eso. Hasta violento. No, y que pensándolo muy bien, miren, hace unos días, en una charla que le estábamos dando a unos niños, usted le pregunta a los niños, con esta bendita tendencia, señores, de qué ellos van a hacer. Y yo, yo quiero ser youtuber. O sea, la profesión que ellos quieren, yo quiero ser tiktoker. Oigan eso. A los niños. O sea, ajá, o qué tú vas a hacer. Yo quiero cantar. Y así, señores, de verdad que... Y no solamente esta parte, pero también lo que tú exhibes, donde te pones un hojarete. Ay, sí. En la oreja, en la nariz. En la nariz. Aquí, en la boca, en la lengua, en todas partes. En la cinta. Padre, a veces. El tatuaje. Oigan, eso tiene una representación de un mundo por ahí que no es bueno. No, padre. Y usted ve estos artistas que van a los medios de comunicación con unos lentes como que están en la playa, así de sol, que no se ve bien su rostro. No se le ven los ojos para nada. Una cosa, verdaderamente tenemos que trabajar. Es una tendencia a esta llamada de la iglesia, de respaldar, el frenar la vulgaridad que hay en los medios. Y yo sé que sí hay muchos medios de comunicación por ahí que son muy coherentes y que se portan muy bien, porque quizás eso no sea tanto de las radios. Sí, porque hay medios seculares que se portan bien. Pero la radio tradicional se mantiene todavía. Se mantiene. Un respeto. Y la misma televisión. Sí, el mismo vocabulario también. Pero las redes sociales de hoy, señores, todo el mundo está de bocado, de bocado. Sí, es una depravación. Y no importa la hora, porque antes había algunos contenidos que decían, este programa es acto para adultos. Esto no es acto para adultos. Padre, ya a las 8 de la noche antes comenzaban de una vez a dar un boletín de que la hora de dormir ha llegado, ha llegado. Para que los niños se vayan a acostar. Ahora son los niños que tienen que mandar a acostar a los padres. No, y que todas esas expresiones están a cualquier hora. Todo eso a cualquier hora, ya. Es que se ha salido de la mano, señores, todas estas vulgaridades. Y lo más bonito es que la juventud de ahora, cuando nos corrige este tipo de cosas, nos dice que somos osaleros. Desfasados. Ustedes están desfasados. Estamos en el siglo XXI. Actualízate. Sí, actualízate. Yo siempre quiero actualizar, pero no con esas vulgaridades. Pero igual sí. Dios mío, no, señores. ¿Qué otras informaciones podemos hacernos eco que podemos llevar alguna orientación a nuestra sociedad? Bueno, padre. Así mismo. Ahí está el asunto también que tiene que ver con el diputado Eugenio Ceren. Eugenio Ceren. Ahí tiene una información importante. La Cámara de Diputados. Él se retractó. Él se retractó. Ok, exacto. Ustedes saben que tenemos, estamos trabajando, ¿cómo se llama? El Código Procesal Penal. Así es. Ah, ok. Que hay que decir que ya tiene 20 años en las cámaras. Ya no es adolescente. Ya no es adolescente. Ya casi abierta. No, pero ya tiene cédula. Ya tiene cédula. Tiene cédula. Hace rato. Y tiene que tener algunos hijos por ahí ya. Porque a los 20 años ya están casados. Pero sí vemos que esta Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, están como rápidos por aprobarlo. Porque el gobierno ha hecho una promesa de que quiere cumplir con ese compromiso. Lo que pasa es que en esta Cámara hay muchos, en este proyecto, ¿cómo se llama? Usted dice del Código Penal. Hay muchas cosas que están pendientes y que realmente no representan hoy la modernidad. Y el diputado por ahí, Eugenio Ceren. Eugenio Ceren, que es de la bancada del PRM. De la bancada del PRM. Ha hecho unos pronunciamientos que a todo el mundo le ha caído arriba. Ha metido la pata. Y en realidad metió la pata en lo que se ve. Pero yo creo que cuando uno se retrata de algo malo, no empequeñece a una persona. No, claro que no. Si lo engrandece, realmente. Que lo engrandece. Porque somos humanos y podemos errar. Pero cuando yo me persigo en el error, yo me hundo más. Sí, sí, sí. Pero cuando yo reconozco que he fallado, y sí, esa persona no solamente se ha retratado, sino que ha hecho una exposición hasta bella del respeto al hombre, a la mujer, la dignidad. Inclusive hasta bíblicamente, este, fundamentándolo, el hombre es imagen y semejanza de Dios. La dignidad y el ser humano. Sí, se sacó de abajo ya, se sacó de abajo la pata. Entonces, pero, pero, andan muchas personas por ahí que se creen que la mujer es objeto privado del hombre. Exacto. Y ustedes saben que en lo que va de este año van muchas mujeres, no recuerdo el número, pero yo creo que sí tenemos que hacer un código moderno, respetando siempre la dignidad de la persona. Así es. Respetando la dignidad de la persona, pero no hacer una especie de código que lleve al matadero. Claro. Nosotros seguimos respetando la vida. Así mismo. Respetando la vida desde la concepción hasta la muerte, como lo dice nuestra Constitución. Así es. Y hay mucha gente que quieren provocar los abortos y que quieren seguir produciendo eso, porque en España, en Estados Unidos, en otros países. La onda, la onda de la modernidad. Es decir, es la onda y tenemos que montarlo en esa onda. Y yo creo que nosotros tenemos un pueblo que es respetuoso de la vida, es trabajador, pero yo creo que vamos por mal camino y debemos de corregir. Ahora veo que la Cámara de Diputados quiere hacer como una especie de vista pública para que toda la sociedad dominicana puedan opinar y puedan corregir acerca del código que se va a aprobar. Y no solamente estamos hablando de la vida, de la mujer, hay muchos otros temas. Hay pendientes de los delitos que también tenemos que legislar a favor de un código. De la sentencia, ¿verdad? De la sentencia, ¿verdad? ¿Cuántos años para equicosa de tal delito? Es importante, padre. Ahora, que ojalá en esta ocasión no suceda como en años atrás, que esto se convertía como un circo y no se llegaba a dar un resultado. Ya necesitamos un código actualizado y que, aunque no sea perfecto, pero que ya podamos ponerlo en práctica. Y sobre todo, padre, lo dijimos una vez, no es solamente el hecho de tener los instrumentos y las sentencias, también hay algo que está antes que todo eso, que es la prevención. Eso es lo más importante. Crear un sistema de prevención para que tanto el joven como el niño, como el adulto, piense las cosas antes de. Hay que bajar los niveles de violencia que hay en todo el sentido de la palabra. Hay que trabajar, sobre todo, en las calles, como estamos muchas veces manejándonos en las calles, como que es una selva y que tengo que llevarme a todo el mundo. De hecho, este es uno de los países con mayor cantidad de muertes en el mundo. Así es. Un país tan pequeño. Sí. Siendo, padre, un modelo en el mundo de accidentes. Eso tenemos que revisarnos. Y muchas personas, por ejemplo, que vienen de otros países, que vienen a vacacionar y eso. Se les hace difícil conducir. Dicen, yo no puedo conducir. Se les hace falta. Lo dicen claramente. No, es que en República Dominicana yo no voy a ir. No, es que en República es el problema, señores, en la educación. En la educación. Educación, prevención. En educación y ley. Y ley. Claro. Porque estos mismos dominicanos, cuando vamos a Estados Unidos o vamos a Europa y allá conducimos, no conducimos como conducimos aquí. Y la basura no la tiramos a la calle. En la calle, sí. Que ese es otro tema también. Es la disciplina. La educación permea todo lo del ser humano. Todo. Todo. La formación humana, la dimensión espiritual de la persona, la intelectual. Todo. El civismo. Claro. La educación es lo más importante. Y nuestros presidentes, nuestros presidentes han quedado debajo todos los partidos que han gobernado en los últimos 50 años que no han educado a este pueblo. Así es. No lo han educado. No lo han educado. Tampoco le conviene educarlo. Porque si no lo educan, entonces lo pueden manejar a su antojo. Y eso es lo que quieren a veces los políticos. Y vemos, no vamos a hablar de todos, pero vemos que hay muchos políticos ahí que no tienen formación. No tienen formación. Claro, claro. Cómo hablan, los que defienden, este tema así. El clientelismo. Sí. Padre, y hay muchos países que también trabajan mucho en la educación. Por ejemplo, hacen campañas en la televisión para que la gente sea, para que llegue a los hogares, pero ya no. Bueno, ya para finalizar, Dios mío, no están haciendo señas. Vamos a, Padre, a invitar a tantas personas a ese noveno encuentro. Noveno. Así, encuentro nacional de la renovación nacional, de la carismática católica. Oh, qué bien. De la renovación, ¿verdad? Que es, dice, recibirán el poder del Espíritu Santo. Será el domingo 18 de agosto. El lugar. El lugar va a ser en el pabellón de béisbol del Centro Olímpico de aquí, Santo Domingo. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí está la promoción. El noveno encuentro, sí, vamos a tener ahí, nacional, de la renovación carismática católica dominicana. Enhorabuena. Enhorabuena. Bye, bye. Vamos a, bueno, a recibir la bendición. Bueno, gracias por su sintonía. Nos preparamos para recibir la bendición. Que sea ese Dios de amor, que le conceda la gracia, la fe y la esperanza de poder vivir en su gracia. Y que les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos a todos. Bendiciones, bendiciones. Bye.